Yo te traigo un video comparativo entre la Q5, la Mercedes-Benz GLC y la X3 de BMW. Este va a ser el video comparativo más clásico que podrás ver, puesto que vamos a comparar las tres grandes alemanas, las tres europeas, Mercedes, BMW y Audi, señores. Así que, sin más preángulos, te voy a decir cómo se va a calificar. Vamos a ver estos puntos en la calificación y el puntaje se dará del 1 al 3, 3 siendo el mejor y 1 siendo el peor. Así que, sin más preámbulos, comencemos de una vez con la comparación. Comenzamos con el primer punto y va a ser el diseño exterior. Y vamos a comenzar con el Mercedes GLC. Y desde ya te voy a comenzar a dar las especificaciones técnicas. Esta GLC mide nada más y nada menos que 4.7 de longitud, 1.8 de anchura, 1.6 de altura y distancia entre ejes tiene a 2.88 milímetros. Y te cuento que esta GLC ha crecido con respecto a su hermana de la generación pasada. Lo cual le va a ayudar un poquito nada más en lo que son las dimensiones del habitáculo interno y las capacidades de carga. Muy poquito, pero va a ayudar. Y te cuento que ha sido renovado. Han sido renovados estos faros LED que ahora traen como dos cejitas debajo de cada faro principal. Estas tomas de aire que las vas a obtener son en la versión más tope de gama de esta GLC. Y la parrilla central, la principal, vas a tenerla con un diseño de estrellitas. Pero estos son en la versión más top de gama, al igual que la parrilla alargada. Son detalles que han cambiado que si las vas a poder encontrar, pero lo vas a encontrar únicamente en las versiones más top. Ahora bien, también cambiaron los rines que también los que se ven en pantalla son los tope de gama. Tal vez en las versiones más básicas vas a encontrar unos de unas dimensiones menores. Y lo que sí es que este diseño exterior es el que más fluye de los tres en los que estamos comparando. Los demás tienen detalles un poco más angulosos, pero este es el que más fluye. Donde voy a penalizar este diseño exterior tan hermoso, porque opinión personal es el más bonito de los tres. Pero donde vas a quedar penalizado es en que está haciendo lo que muchas otras marcas están haciendo. Y es lo peor que le puedes hacer a un auto. Estas salidas de escape son falsas, no son verdaderas, son falsas señores. Y esto le penaliza y le voy a dar dos de tres puntos. Así que pasemos a ver el diseño exterior del Audi Q5. El diseño del Audi Q5 es ya un clásico, si se podría decir, en todos sus modelos. Estos faros LEDs son muy bonitos, puedes obtenerlos tal vez con los faros Matrix LED. Que te dan una visión cuando estás de noche aún mayor que los LEDs normales. Sus dimensiones son 4,68 de largo, 1,82 de ancho y 1,60 de alto. Es un diseño muy orgánico que tal vez hoy por hoy ya hay algunas marcas que lo hacen ver este diseño un poco más futurista. Pero el diseño de Audi es muy futurista en el exterior. Puedes agregarle una iluminación de entrada. Tiene los faros traseros también LED. Que se ven muy bien integrados. Es un diseño que trata de asemejar algo muy futurista. Se le ve muy bien. Pero este diseño queda penalizado al igual que el del Mercedes. Que me parece también muy bonito. Es porque este auto no cuenta con salidas de escape originales. O sea, realmente son dos plásticos que le han puesto ahí y el tubo de escape está en la parte inferior. Son falsas. No tienen ninguna funcionalidad. Y realmente esto, como lo vuelvo a repetir, me parece algo de lo más feo que puede hacer esta marca. Porque no cuesta mucho agacharte un poco. O basta solo con que lo mires bien por la parte trasera y veas que las tomas de aire son falsas. Por eso le doy un 2 también. Así que ahora pasemos a ver el diseño exterior del BMW X3. Ah, y X3. Con esta nueva parrilla que cada vez hace los riñones de la marca cada vez más grande. Pero en esta ocasión no exagerado mucho. Realmente mantiene unos riñones muy bien puestos a lo que ya estamos viendo. Como por ejemplo el nuevo M4 que tiene unos riñones gigantes. Los faros LED muy bonitos. Muy clásicos de la marca. También cuenta con cambios de LED a láser si es que deseas la opción. El diseño exterior es más anguloso. Puedes encontrar más ángulos. Hasta los LEDs mismos te muestran unos ángulos más marcados que por ejemplo el GLC. Las tomas de aire dependiendo de la versión son funcionales. Y realmente esta tiene una característica muy BMW. En verdad es muy SUV. Es la típica de BMW. No le pongo ningún pero. Las tres son muy bonitas. Pero esta si se va a llevar el punto entero. Puesto que es la única de las tres que tiene las dos salidas de escapes funcionales. Esto le suma un puntazo. Porque realmente se ve muy bien. Te asomas un poquito la puedes ver. Se ven grandes. Le da una sensación de que el carro en verdad tiene un motor. Que exige esas salidas de escape. Y por eso yo le doy a este auto 2.5 de 3 puntos posibles. Si te está gustando el video no olvides dejarle un like. En verdad me ayuda muchísimo. Así que bueno. Ahora pasemos al siguiente punto que es el diseño interior. Que lo vamos a dar junto con el punto de tecnología. Y comencemos con Audi. A ver. Estos tres europeos son muy bonitos. Tienen un habitáculo muy precioso. Y realmente sería muy difícil darle un punto negativo a uno u otro. Pero eso es un comparativo. Y tenemos que escoger uno que sea mejor que el otro. Y siendo sinceros. Este Audi es el que menos renovación le han dado. Tiene la típica pantalla que ya desde hace unos años la podemos ver. La central también. Tiene virtual copy. Pero los gráficos ya vienen unos años atrás. La pantalla central también viene con los mismos gráficos de temporadas pasadas. Realmente el habitáculo si bien es cierto es muy bonito. Creo que nadie podría decir que es un habitáculo feo. Es el menos propositivo. Es el más ya clásico. Que tal vez en su tiempo si dio el boom en lo que es tecnología. El ser propositivo. Pero hoy por hoy ya es el que más estándar de lo básico y clásico puede quedarse. Si lo podemos llegar a llamar así. Lo que ha perdido con diferencia de su anterior versión. Es el rotor central para la pantalla central. Puesto que ahora es 100% táctil. Ya no tiene esta funcionalidad. Así que lo sacaron y pusieron un huequito para guardar monedas. Es un habitáculo bonito. Tiene cámara 360. Tiene todas las asistencias que puedas necesitar. Te da ese confort de lo que te puede ofrecer todo europeo. Pero ya lo siento como el menos propositivo de los tres. Ahora en el tema de tecnología. También no tiene una iluminación que tú digas wow. El Victor Copic ya tiene sus años en sus gráficos. Nada propositivo en lo que es tecnología. Tiene todo pero nada que tú digas wow. Así que yo le daría un 1.5 en interior. Y 2 en tecnología. Pasemos al Mercedes Clases GLC. Realmente el más propositivo. Tiene un interior con una iluminación que si te gusta. Lo que se vea tecnológico. Lo que se vea futurista. Te va a encantar este interior. Todo es nuevo. Es prácticamente una nueva equipación. Los diseños están muy modernos. Muy tecnológicos. Tiene una pantalla central inmensa. La pantalla, el tacómetro central es digital. La iluminación va hasta los vents. Y realmente se ve muy bien. Algo que le tengo que dar un pero. Es que después de haber investigado mucho. Estos nuevos por ejemplo. Seleccionadores de cómo quieres los ajustes de tu asiento. Son táctiles. Entonces no mucha gente le está gustando los asientos. Realmente te sientes que estás encima de ellos. Pero no. O sea es una posición un poco rara. Tal vez los pequeños ajustes. Los pequeños detalles. De por ejemplo los vents que no están cuadrados. 100% uno con otro. O este enorme negro piano que lo hace ver muy bien. Pero realmente es totalmente incómodo. Porque tienes que estar cuidándolo. Cualquier roce cerrada y todo. Si tiene un habitáculo muy propositivo. Muy tecnológico. Pero tal vez en diseño interior. Por la utilización de estos materiales. Tal vez este cuidado detallito mínimo. Realmente mínimo. No sería. Tal vez. Un 100% de. El mejor. Si me dejo entender. Ahora bien. En equipamiento de tecnología. Tiene prácticamente todo lo que tienen en su competencia. Tiene Apple CarPlay. Android Auto. Muchas asistencias. Tiene. El asistente personalizado. De Mercedes. Puedes cambiar los colores internos. Tiene. Muchos avances tecnológicos. Que realmente su competencia. También los tiene. Depende obviamente de la versión que estás pidiendo. Pero lo que sí tiene a punto de favor. Es que tiene un sistema. En lo que tecnología se refiere. Que cuando tú giras el volante. Las llantas traseras giran. En contra de la dirección que está girando el volante. En 5 grados. Lo cual. En esta categoría. Sus dos competidores. Con los que estamos comparando. Hoy por hoy. No lo cuentan. No tienen. Así que. Ese es un punto a favor para Mercedes. Y volviendo al lado de la tecnología. Otra vez. Tiene unos gráficos estupendos. En verdad. O sea. Son pequeños detalles. Que puedes resaltar en el tema de la tecnología. Que sus competidores. Tal vez. No lo puedan tener. O simplemente no lo ofrecen. No sé por qué. Y es por eso. Que yo este Mercedes. Le doy en diseño interior. Un 2.5 por los materiales. Y un 3 en tecnología. Me parece. El más avanzado en tecnología. Los gráficos te dan esa sensación. El habitáculo te da esa sensación. Tiene pequeños detalles. Que te dan una sensación. Un poco más tecnológico. Que sus rivales. Que sus rivales. Así que para cerrar. Y este punto. Pasemos. A su contraparte. Que es. BMW. Vamos a ver el diseño interior. De BMW. Y pasando ya. Al habitáculo interior. Del BMW. Podemos observar. Que es un interior. Un poco más clásico. Que el. Que el de Mercedes. También tiene. Muy buenas sensaciones. Pero lo que más me gusta. De este habitáculo. Es que. Todo está. Donde debería estar. Los materiales. Son de muy buena calidad. Los. Por ejemplo. Los ajustes del asiento. Si tienen movimiento. Y notan esas sensaciones. De no estoy moviendo nada. O es un poco raro. No se percibe. Tanta tecnología. No se percibe. Tan futurista. Pero realmente. En el habitáculo interior. Se siente cómodo. Se siente bien. Se siente que todo está bien. De hecho. Una buena calidad. Se siente que. Todo está. Donde debería estar. Realmente. Estas tres opciones. Alemanas. Traen las tres. Una pantalla. Gigante en el centro. Traen. Un virtual copy. Un tacómetro digital. Todas traen. Exactamente. En tecnología. Cosas muy parecidas. Lo que lo detalla. Son puntos pequeños. A favor que tiene una y otra. La iluminación. Por ejemplo. De este BMW. No es la más llamativa. Tal vez. Es más parecida. A la de un. Audi Q5. No tanto como la. Mercedes Gnc. Tiene climatizador de tres zonas. Igual que las. Otras dos. Competidoras. Su pantalla es táctil. Al igual que las demás. Pero esta si mantiene. El joystick selector. Que tiene en el centro. Desde hace muchísimos años. También conectividad. Con Apple CarPlay. Android Auto. Sin necesidad del cable. Su diseño de tacómetro. Tiene. Gráficos. De mayor calidad. Si lo podemos llamar así. Que su. Contraparte. La Q5. No tan bonitos. No tan llamativos. Como el Gnc. Pero si. Tiene. Se queda. Se queda entre la mitad. Entre uno y otro. Bocinas firmadas. Por un gran fabricante. Como sus versiones posteriores. Pero tiene un pequeño. Una pequeña traba. En esta tapita. Que tiene un juego. Cada dos por tres. Cada quien tiene sus peros. Cada quien tiene sus virtudes. Ambas están muy parejas. Perdón. Las tres están muy parejas. En todo. Pero está. La siento un poco más confortable. Tiene. Por ejemplo. El reposabrazos. Es un poco más ancho. Por eso que le doy. Un 2. Y un 2.5. En tecnología. Realmente. Me parece la más equilibrada. Y bueno. Ahora pasemos a algo. Que es el espacio de carga. Y el habitáculo. Realmente. Te voy a ser muy sincero. No hay mucha diferencia. Entre la fila trasera. De estas tres camionetas. Tal vez un poco más. De espacio de encabeza. En Mercedes. Y en BMW. Pero no hay mucha diferencia. En lo que sí cambia. Es el espacio de carga. El espacio de carga. Es muy similar. En el Mercedes. Y en el BMW. Que cuentan. Casi casi llegando. A los 600 litros. Un poquito más. Y un poquito menos. En cada una. Pero el que sí queda. Totalmente rezagado. Es el Audi. Por eso. A BMW. Y a Mercedes. Les doy tres puntos a ambos. Y a Audi. Este es otro cuento con Audi. Y el Audi. Cuenta con una capacidad. Muy inferior. A la de su contraparte. BMW. Y Mercedes. Y cuenta con. Aproximadamente. Aproximadamente. Llega casi casi a los 400 litros. Lo cual es mucho menos que. Las otras dos alemanas. Así que. A esta. Por estar tan rezagada. En lo que es almacenamiento. En la parte. Posterior de la camioneta. Le doy un uno. Un solo punto. En este apartado. Miren. Pasamos al desempeño. Y al motor. No me voy a extender mucho en este tema. Y simplemente te voy a decir. Que virtudes tiene uno en el desempeño. Y que tiene. Que virtudes tiene el otro. Porque realmente. Todos son buenísimos autos. Y todos. Son demasiado buenos. En sus versiones. Medias. Topes. En las básicas. Así que. Comenzando. Con Mercedes. Tiene. Estas asistencias. Que te ayudan a pillar. Puesto que mueven las llantas. A sentido contrario. A las que mueven el timón. Las llantas traseras. Perdón. BMW. Tiene en su tope de gama. El más rápido. Haciendo un 0xin en 3.8. Y bueno. Audi no tiene. Ninguna de estas dos opciones. Pero realmente. No le falta nada. Su 0xin más rápido. Lo hace en 4.5. En su versión más rápida. Y por eso. Les doy 3.3. Y 2.5. A cada una. Es hora de hablar. El tema de seguridad. Y realmente. Estas tres camionetas. Son totalmente seguras. Todas. Tienen 5 estrellas. Todas. Han sido muy bien evaluadas. En Euron & Cap. Pero. Pero. Si queremos ponernos. Muy. Muy. Titeris. Miquiris. Realmente. Mercedes. Sacó un poquito mejor calificación. Luego sigue. B. Audi. Perdón. Y por último. BMW. Así que. Les daré. 2.5. 3 para Mercedes. Y 2 para BMW. Si pasamos. Ya directamente. Al último punto. De practicidad. Realmente. Mercedes. Por el negro piano. En toda la consola central. Eh. Pierde mucha practicidad. No tiene tantos espacios. Por supuesto que ha decidido taparnos. Estos reducen un poquito el espacio. En la consola. Donde va. Tu reposabrazos. Es. Muy espaciosa. Pero como les digo. Este negro piano. Te hace tener que cuidar. Lo demás. Te hace. Tal vez. Tener que. Estar muy. Muy. Cuidadoso. Con los temas. De donde dejan los objetos. Así que. Esto le resta un par de puntos. En lo que es practicidad. Me gusta mucho el habitáculo. El negro piano. Le resta. Aparte que tapar toda la consola central. También le resta un poco de espacio. No tienes. Tanto espacio. Puesto que las tapitas. Todo este tipo de objetos. Ocupan un poco espacio. Tiene al igual que las demás. Cargador inalámbrico. Tiene buen espacio. En la consola central. Tiene buen espacio. En el reposabrazos. Así que. No está mal. No es el mejor tampoco. Pero. No le quita que. Sea uno de los mejores. Y es por eso. Que a esta Mercedes. Yo le doy un 2. Pasemos al BMW. Realmente el BMW. Es el que como les dije. Su habitáculo es el más. Es jovín. Nada. Locamente propositivo. Iluminación. Muy bonita. También tiene una iluminación muy buena. Lo tan llamativa. Como el del Mercedes. Pero todo está donde debe estar. Los posavasos. Van en la parte delantera. No tiene tapas. Donde no debe tener tapas. No abusa del negro piano. Que realmente. Es un material muy bonito. Pero. Se raya muy fácil. Por más que los fabricantes digan. Que es una versión mejorada. Que tiene mejores materiales. El negro piano va a ser negro piano. Y se va a rayar con facilidad. Buenos espacios de razonamiento. Los lugares. En verdad. Están donde debe estar. Los asientos. Tal vez te dan una sensación. Un poco más. De que estás en un carro. Un poquito más deportivo. Pero son incómodos. Me ha gustado muchísimo más. Si lo que practicidad. Se llama el habitáculo. Que el Mercedes. Y es por eso. Que yo a este auto. Le doy un. 3 de 10. Perdón. 3 de 3. Entonces. Este es el que tendría. La mejor. El mejor habitáculo. En lo que practicidad. Se refiere. Ahora pasemos. Con el Audi. Señores. En el Audi. Creo que ya le tocó. Una renovación. Puesto que ha tenido. Creo que muchas pegas. A comparación. De sus otros dos contrincantes. Y es que. En lo que es practicidad. Es pésimo. Los huecos. Están mal puestos. Puesto que ahí. Podrás ver que tienes uno por el celular. Pero si te compras el Pro Max. O todas estas versiones grandes. No entra. Cargador inalámbrico. Tienes que. O tienes cargador inalámbrico. O tienes botellas. Y si quieres tener los dos. No puedes sacar nada. De la. De ese apartado. Que estaba bajo el reposabrazos. Y por eso. Realmente yo le doy mano. Esta fue mi comparativa. Entre BMW. Audi. Y Mercedes. Si te gustó. No olvides dejar un like. Y vamos con el recuento. Así que. Esto quedaría de esta forma. GDC ganaría por 0.5. Después X3. Y por último. El Audi. Que ya necesita. Una renovación. Te espero en el siguiente video.